Uy Fotografo admirado, talento es lo que tiene Experto en drags, Rubén R.B.N Maquillaje, la peluca Tapacejas, mastic, base El naranja, el marrón, el blanco Hola chicos, estoy aquí haciendo un repaso de las cosas que no me deje nada porque me voy corriendo a echarles un cable a Uy Albert y a Belena Gaynor que tienen un video muy especial con Japonshop y hoy me toca a mi maquillarles Así que os venís conmigo y vamos a maquillarles ¡Ahora! Rubén está aquí y vamos a transformarnos en bella y bestia Me he mareado Estás tan sexy Siempre que... Hola Hola Que se vea la frente de Belena que es Patrimonio de la humanidad Parece Luna Lovegood cuando se pone esto para Gryffindor que guay No se como me siento ahora mismo eh Y ahora este señor me va a odiar Hola Dalín, ¿qué quieres? Me tienes que convertir como ella Vamos a hacerle de la madre de esta Hola Ya me he afeitado del todo con la cuchilla Y mira sangre y todos Oh 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 Me he afeitado del todo con la cuchilla Me he afeitado del todo con la cuchilla Me he afeitado del todo con la cuchilla Me he afeitado de la cuchilla Me heaber Jan Me he Rockefeller Me hea Me he Me he Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno chicos, espero que os haya gustado muchísimo los maquillajes que he hecho de Bella y Bestia para el video de Japonshop. Recordad que hoy tenéis un video en EntiMath donde cuento secretos travestis. Y en el canal de UyAlbert tenéis el video, por supuesto, de Japonshop. Os dejaré el link en la cajita de descripción para que vayáis súper rápido a verlo. Y nada, desde aquí os mando un beso muy fuerte y nos vemos la semana que viene.